Indignados se mostraron los moradores de la parte alta del sector La Planicie en el distrito de Morales, debido a la inseguridad que se presenta en este sector. Fue la coordinadora de la Junta Vecinal, los defensores de la paz, quien señaló que en esta zona se presentan constantes asaltos. Hoy en día, ustedes gracias a Dios que han venido por el medio de ustedes, están aquí. Estamos en el sector La Planicie, parte alta. Estamos sufriendo ahora por un tema de inseguridad ciudadana, ya que se han producido muchos asaltos. El año pasado ha sido con mano armada, dimos cuenta la policía, serenazgo, y hace poco, no es ni un mes que otra vez se ha vuelto a pasar la misma situación, el asalto. Y a veces lo hacen con... No se sabe si es un arma hechizo o es un arma de verdad, pero sí cuando te muestran, cualquiera tiene temor. Entonces, el hecho que te intervengan con algo así, pues te atemoriza. Bueno, hay constantes asaltos en esta zona, ¿no? Sí, en estos últimos tiempos está habiendo esa situación, ese problema en La Planicie. Y siempre es del canal madre, como lo conocen todos, el canal de Riego, para arriba. Piorela Díaz indicó que las asociaciones de las juntas vecinales son limitadas, por lo que requieren ayuda de las autoridades policiales. Sin embargo, dijo que al tomar conocimiento de este tipo de hechos, llaman a los agentes y nadie llega para atender la emergencia, motivo por el que se sienten abandonados. Claro, nosotros formamos una junta vecinal, ya vas a cumplir un año, en junio cumplimos un año de lo que se organizó esta junta vecinal. A raíz de que en esos tiempos era en las casas, los robos eran en las casas. Uno salía a trabajar y encontrabas que te robaban los balones de gas, todo lo que podían. Entonces, a raíz de eso, denunciábamos. Lamentablemente, la policía poco hace y serenazgo también poco. Yo quizás no pueda ver sus temas de cómo están implementados ellos, ¿no? Porque yo creo que si tuvieran todos los implementos también saldrían a hacer eso. Se limita la junta. Pero, exacto, nos limitamos a exigir. Y si exigimos es como que vienen ya pues, como por así decirlo, bueno, me voy a ir para que no molesten a dar una vuelta por ahí. Pero tampoco vienen en el patrullero. O sea, vienen en su propia movilidad, tú les ves vestidos de policía y ya. Señaló que la Oficina de Participación Ciudadana de la Policía Nacional tiene el padrón de juntas vecinales del Distrito de Morales, por lo que deben realizar un plan de trabajo que les permita a los ciudadanos organizados contar con el apoyo de los agentes policiales. Particularmente yo me encargo de llamar a los señores de la OPC, que supuestamente están los encargados de ver la seguridad ciudadana. Les llamo. Señores, ¿cuándo van a venir a hacer una ronda con la junta vecinal? ¿Qué día puede? Ya, la próxima semana, la próxima semana y así sucesivamente nunca aparece. Desde el día que se formó esta junta vecinal, solo han venido una o dos veces. ¿Qué es lo que solicitamos? Lo que nosotros solicitamos es que por favor intervenga. O sea, yo creo que semanal o mensual deberían ellos hacer un plan de trabajo. En ese plan de trabajo, organicen. ¿No se evidencia las funciones de la policía? No, 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 no. Si bien es cierto, nosotros tenemos una resolución y esta resolución te da la PNP. Entonces, ellos tienen una lista de cuántas juntas vecinales tienen en Morales. Si durante su plan de trabajo de una semana o de un mes que ellos se organizan, que ese sí es que se organizan, entonces deben funcionar, deben trabajar mediante esto. Esta semana nos toca tal junta vecinal. Y no esperar pues que uno como coordinadora se le esté llamando, se les esté rogando señores aparezcan o cuándo van a venir. Al cierre de este informe, se conoció que ante la pasividad de la Policía Nacional, la Junta Vecinal solicitó ayuda a los integrantes de las rondas campesinas, quienes se reunirán este sábado con los moradores en busca de una solución a la ola de asaltos en la zona.